De cariño, otra vez Seyepie, mejor conocido como Robin Cariño, de nacionalidad haitiana, nació en Batea y Savera de Barahona y se crió en la Romana. Robin Cariño, desde muy joven, siempre soñó con ser un artista exitoso y famoso. Fue muy trabajador, llegó a cortar caña y a trabajar construcción, cobrando muy poco dinero. Pero por su gran talento, otro bachatero, apodado El Solterito del Sur, el cual canta a Marilis y el Bombillito, decidió ayudarlo llevándolo a la emisora radial Radio Guarachita, de Radamés Aracena, el cual fue el que le puso el nombre artístico de Robin Cariño. Esta emisora fue donde se dio a conocer y su música se hizo muy popular en los 90, con estas canciones, Quisiera. Poder no hacerte sentirte triste con mis palabras Duele mi pecho Duele mi pecho Mi pecho se me ha enfermado La cama tiene candela La cama tiene candela La cama tiene hormiga Sácame el alma Y entre otras canciones más, llegando así a posicionarse como uno de los mejores bachateros más pegados de esos años, cuando Anthony Santos y Raulín Rodríguez eran lo que tenían la batuta en ese tiempo. Aunque no cobraba lo mismo que ellos, estaba a su nivel y el público dominicano empezó a apoyarlo y a comprar sus cassettes y asistir a sus eventos musicales. Pero él no estaba solo en esto, ya que tenía un equipo de trabajo, los cuales eran Rafael Mañón, MR Record, Massimino Sánchez, Félix Productions y varias personas más de renombre. Pero con el tiempo su carrera fue descendiendo debido a que la bachata no tenía tanto apoyo del público como el que tiene ahora. Y más que fueron llegando más nuevos artistas y la gente fue perdiendo el interés en él y su música. Tanto así que solo tocaba en la Romana, Igüey y San Pedro de Macorís. Robin Cariño llegó a vivir en el 8 de las Sánchez y en Callejón de los Perros. Robin Cariño tenía una vida muy descontrolada, una vida rodeada de mujeres, bebidas y sustancias prohibidas. Iba a los eventos en el vehículo de un compañero o de su manager, ya que él no tenía vehículo propio, porque lo poco que ganaba lo gastaba en bebidas, mujeres y sustancias prohibidas. Todo esto lo llevó a la pobreza extrema. Robin Cariño en su vida tuvo varios inconvenientes, como cuando sufrió un derrame cerebral, del cual se estaba recuperando. Hasta que un día de marzo del 2006, Robin Cariño estando en su casa, pierde la vida a causa de un infarto. Se dice que su adición por las sustancias prohibidas lo llevaron a su final. A su entierro solo fueron familiares y pocos amigos allegados a él, ya que en ese tiempo él y su música quedaron en el olvido. Pocas personas lo recordaban. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Cristo Salvador de la ciudad de Santo Domingo. Después de su muerte, su música se hizo más popular, llegando a ser conocido en Puerto Rico, Estados Unidos y varios países más donde había un dominicano. Esta fue la biografía de Robin Cariño. Gracias por ver el video. Suscríbete para ver más contenido así. Valora mi trabajo pulsando me gusta. Y si sabes algo que yo no sé, coméntalo aquí abajo en la cajita de comentarios. Hasta la próxima. ¡Suscríbete para ver el video!